Ahí vamos a un cuarto Juan Pablo, ¿qué comentario tenés para hacernos? La verdad que es muy bueno a pesar de que tiene el furgón térmico y va pegando el viento la camioneta va diferente y se notan las vueltas, levanta mucho más vueltas y va serena la camioneta se siente que no sufre cuando pasan las 2000 vueltas Va mucho, va pleno el motor Sí, sí, pero va siempre sereno que no me pasaba eso ya cuando pasaba las 2000 vueltas ya se sentía la vibración del motor ahora va serena la camioneta a pesar de que ya te digo, pega el viento en el furgón y va moviendo el copo Después comentaste algo en las lomadas ¿Cómo lo viste en esa parte de la potencia? Bien, ya no cae tanto como antes el motor antes fue ahí hasta vez en algunas lomas tenía que poner la cuarta o quedaba medio ahí apagado el motor ahora por lo menos no baja la revolución y va siempre empujando el motor No se te viene abajo No se viene abajo, claro, en revoluciones y por lo que noto el motor cambió mucho la serenidad del motor a altas vueltas Así que la verdad que superó la expectativa ¿Superó la expectativa? Sí, la verdad que sí La verdad que me siento conforme Bueno, te agradecemos Turbo Eco Green Ahorra combustible en el agro, transporte, embarcaciones y automotores Consultas Consultas 02478 45 51 03 52 52 57 59 59 65 59